Música 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 Oh... Oh, así, que wenigstens Quiere!? 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 Comprendí, pásame el general viejo, por favor! Música Música Estoy enamorado Me gusta de mí también El carajo te boté Ya sentí, me siento bien Ya no sufro por amores Ahora rompo corazón Y sobran las patas de cien Tú y yo en el rancho Montando el caballo en el set Piénsalo Tú y yo en el tema Las cuotas estrellas no sé Piénsalo Tú y yo en el tema Vengo a hacerle con mi pala en malandrín Algunas cosas son las que me dicen No me llaman a hacerle 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 Y no me llaman a hacerle Y no me llaman a hacerle ¡Ay, contento! ¡Ay, contento! ¡Ay, contento! ¡Ay, contento! ¡Corta de nexo! Mi mujer me dio un botón ¡Ay, contento! ¡Ay, contento! ¡Ay, contento! ¡Ay, contento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!